Nuestros saberes es el libro clave que concentra todo el conocimiento de las materias que antes se tenían. Para el primer grado, este libro contiene sugerencias de lecturas, cuentos, poesías y algunos juegos. Y hay tres libros de actividades para fortalecer el aprendizaje. Un libro de proyectos de aula, otro de proyectos escolares y el de comunitarios, para realizar actividades pensando en lo que sucede en nuestra casa, colonia, barrio o ciudad. Se trata de no anteponer el interés individual, sino el interés común de todas y todos. Se trata de aprender a partir del interés de la colectividad. Eso no es comunismo, que no nos quieran confundir. El libro de Nuestros Saberes reduce los contenidos de matemáticas y español. No incluye, por ejemplo, sumas ni restas ni tampoco ortografía o gramática. Aunque se usan ejemplos de cómo calcular la cantidad de cucharadas de azúcar en diferentes alimentos para entender sobre proporciones, el libro dedica 20 de sus 250 páginas a las matemáticas. Este libro incluye contenidos que ayudan a niñas y niños a conocerse, respetarse y reconocer la diversidad. No menciona al bullying como tal, pero da ejemplos de la importancia de no burnarse ni agredir a nadie. Los libros incluyen también conceptos que podrían ser de difícil comprensión para los niños, como las palabras resignificación, que se refiere a un cambio en nuestra manera de pensar, por citar un ejemplo. Los niños no necesitan a los seis años hacer una construcción sociocrítica, una comprensión doctrinaria de política o de sociopolítica del contexto, el entorno. ¿Qué necesitan los niños? Aprender a leer, aprender a desarrollar pensamiento lógico-matemático, tener buena comprensión de lectura. También se tienen algunos errores como hablar de consumir agua bevestible en lugar de decir toma agua cuando se refieren a la alimentación saludable. Otro detalle que destaca y que puede generar numerosas interpretaciones es la forma como se explican las actividades a realizar. Frases como reunirse en plenaria, dialogar en comunidad, de aula o escribir los acuerdos asamblearios a los que llegaron niños y niñas en primer grado. Con información de Andrés Solís y Leticia Alcántara, Meganoticias.